Música Carrero, enciende tu cámara Es que me hizo ahorita, vengo, voy a atraer mis cosas Andrea, enciende tu cámara Andrea, enciende tu cámara No tiene, mira Ya, gracias Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase el día de hoy Vamos a poner bastante atención Es muy interesante Atentos Porque lo que viene es la evaluación Bien Nuestra clase de hoy Vamos a A ver quién es Ricardo Palma Y sus famosas tradiciones peruanas Vamos a ver qué es una tradición ¿Quién era Ricardo Palma? ¿A qué se dedicó? Bien Bien Para ello vamos a ver lo siguiente ¿Ya? A ver, va a leer lo que indica ahí Lo va a leer, a ver Adriel Cortés El primer párrafo Ok, mis Saber, no pido nada más Que estar Entre Entre, ¿no, mis? Sí Entre tus brazos Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo He renunciado Por estar junto a ti ¿Qué has entendido de esa parte, Adriel? De que Alguien O sea Le está diciendo A la persona Pues que ama A la persona Que ama De tal persona Y que Ha hecho hasta lo imposible Por estar junto a ella Muy bien Chukisuta Lea la que sigue Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Bien Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que solo Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti ¿Qué has entendido de eso? Que la persona Está enamorada Que la persona Está enamorada ¿No? Esa persona Está enamorada Bien Este Chukisuta Si fuese un hombre De 50 años Que se encuentra enamorada De una joven De 20 años ¿Qué le dirías tú? ¿Ya puedo responder, Miss? A ver, un ratito Que responda Chukisuta Y después respondes tú A ver ¿Qué nos dice Chukisuta? Le diría que Que primero lo piense Y luego Que primero que él Lo piense ¿Por qué le dirías Que primero lo piense? Porque son personas Con distintas edades Porque son personas De distintas edades ¿Quién dijo Yo quiero responder? Camila Flores, Miss A ver Yo le diría Que primero le hablaría Que son Es mayor que la chica Pero si Yo tengo el pensamiento Miss Tal vez no esté bien O no esté mal No sé Pero si Hay Ambas personas Si quieren Y no están haciendo Nada malo Y Están enamorados De verdad Que sigan O sea Sigan de su amor Pero si El chico Nada más está enamorado De la chica Esa es como Sería ya Como una enfermedad Porque tiene 50 Y la chica Tiene 20 ¿Qué le diría eso? Muy bien Entonces Cada uno va a indicar Va indicando ¿No? Por la edad Otros dirían No Bueno Ya se enamoraron ¿Qué se va a hacer? ¿Cierto? Pero ¿Por qué Estamos agarrando ¿Por qué estamos En este contexto? Porque hay una De las tradiciones De nuestro Gran poeta Novelista Ensayista Ricardo Palma Que en una de sus Tradiciones Nos muestra Esta Este contexto Entonces Vamos a ver ¿No? Qué es Lo que Nosotros Hoy tenemos Que afianzar Bien Entonces Nuestro propósito Es crear E identificar Las características De las tradiciones De Ricardo Palma Cuando vamos A leer Esas tradiciones Tenemos que Analizarlas bien Bien ¿Qué contiene? Su biografía Sus obras Las tradiciones Características De las tradiciones Y hay una tradición Y hay una tradición Al final Que se va a leer Bien Su biografía A ver Nació en Lima El 7 de febrero De 1833 Sus padres Fueron Don Pedro Palma Y Doña Dominga Sorían Perdió a su madre Siendo muy niña Hizo estudios En el colegio San Carlos De Lima Estudió también En la Universidad Mayor de San Marcos En la Facultad De Letras Y en 1843 Recibió el cargo Oficial De contabilidad A fines de 1846 Fue desterrado A Chile Por haber Participado Con los liberales En el secuestro Del presidente Ramón Castilla Ese Ramón Castilla Que lo vemos En la historia Como ese presidente Que estabiliza Toda la situación Después de la reconstrucción Tres años Duró su destierro En Chile Donde trabajó Como director De la De una revista Suramérica Fue cónsul Viajó A Europa A Estados Unidos Y al Brasil Su primera La aparición Lo hace En la escena De la historia Peruana Y se da Con su participación En el combate 2 de mayo De 1866 Bajo las órdenes De José Galvez Ahí tiene Una participación Histórica Muy importante Fue secretario De José Balta Pues siempre Tuvo participación En la vida Política No del momento También participó En la defensa De Lima Durante la guerra Con Chile En la batalla De Miraflores Acuérdate que Esa guerra Con Chile Tuvo sus Combates Y sus batallas ¿No? Cuando los chilenos Ya estaban Ingresando a Lima Entonces se llevan Las batallas De Miraflores Y la de San Juan Y en esa batalla Él pierde su casa Y con ella Su biblioteca Y ahí se van A perder Sus manuscritos De las novelas Históricas Que estaba Por publicar Los Marañones Tras la guerra Con Chile Él va a asumir La dirección De la Biblioteca Nacional Del Perú ¿No? Y se ganó Ese apelativo De bibliotecario Mendigo A raíz De la forma Que tuvo De pedir Donaciones De los libros A sus amistades Para la biblioteca Lo hace en director Pero él Inclusive le dice Pero No hay libros ¿No? Por eso mismo Lo estaban haciendo Director Porque él tenía Muchos conocidos Había viajado Por toda Europa Había trabajado Con muchos Escritores Poetas ¿No? De Francia De Italia Entonces Ahora él Pedía Las donaciones Aún más ¿No? Él había quedado Con sus amigos Que a su muerte De los amigos De estos literatos Ellos le iban A dar sus obras ¿No? Ellos le iban A regalar Sus obras Sus manuscritos En eso habían quedado Como amigos ¿No? Por eso era muy conocido Y él Logra Reabrir La Biblioteca Nacional Él logra Reabrir Esa biblioteca Y tener Cantidad Cantidad De libros Resurge Esa biblioteca En 1884 ¿No? Ya en El siglo XIX Con Aproximadamente 50.000 Producciones literarias ¿No? Tuvo como Encarnizado Rival A Manuel González Prada Quien había sido Su discípulo Pero después Este Mucho Él Este Ve La tradición Que usaba Él ¿No? Y es lo que no estaba De acuerdo Manuel González Prada Lo criticaba Esa Esa Tradición En 1878 Fue incorporado A la Real Academia Española De la Lengua Fue diputado Y senador De la República Varias veces En Arequipa Fue este Murió en Miraflores El 6 de octubre De 1919 A la edad De 86 años Pero cuando ya Él Se jubiló Se fue a vivir A su casa En Miraflores Y allá Iba Un círculo De jóvenes Porque Tuvo una gran Amistad Con jóvenes Y sabía Que ellos Eran los que Era el futuro Del país Vamos a ver Sus obras Entre sus obras Tenemos Líricas Pasionarias Verbos y gerundios En el teatro La hermana del verdugo La muerte O la libertad Páginas bibliográficas Como la bohemia De mi tiempo Y recuerdos De España Historias ¿No? Narrativas Como las marañones Y tradiciones peruanas Críticas literarias La bohemia De mi tiempo Vamos a ver Lo que es Las tradiciones Peruanas La tradición Es un género Literario Limeño Criollo En donde se mezcla La historia Con el cuento Con la sátira Con la leyenda Y donde se resalta Ese tono burlón Del autor ¿No? Aproximadamente Son 453 Tradiciones Cronológicamente Dentro de la historia Peruana La tradición La tradición Es un poco De historia Y un poco De ficción Literaria ¿No? Es un relato Que toma Como base Un hecho Toma como base Un hecho Histórico Pero es adornado Con una ficción Literaria Ricardo Palma Sabía Que la historia Cruda No siempre Sería entendida ¿Ya? Pero Tenía que recibir El dulcor De la ficción Literaria Y así Podría ser Más asequible A todos ¿No? ¿Y para qué Hacer Tradición? Para rescatar Lo más importante Que era nuestra Identidad Ricardo Palma Sabía Que el pueblo En ese contexto Estamos hablando Después de la guerra Con Chile ¿De qué Adolecía? De una identidad Propia Y él A través De sus tradiciones Se encarga De reconstruir Esa identidad Nacional Perdida Porque no solamente Se perdieron Las cosas Materiales Sino Cosas morales De cada uno De los peruanos De ese entonces Y que es una Y que es una identidad Nacional Y eso tú lo sabes Por historia O por DPSC Que es el sentido De pertenencia Que nosotros Desarrollamos Hacia A la tierra Que nos ha visto Nacer Que nos ha visto Crecer ¿No? Y va a desarrollar En sus tradiciones Elementos Como el folclor Como la religión Como la cultura Como la Idiosincrasia Del peruano Y que todo esto Va a estar Acribillado En su afán De construir La peruanidad ¿No? Y Ricardo Palma Es el más Grande Forjador Que tuvimos En el siglo XIX Y por eso Es importante Leer Todas sus Obras ¿No? Sus tradiciones Entonces Él no solamente Fue un autor Nacional Sino también Fue un autor Continental Sus tradiciones Peruanas Las tiene así Y nosotros Vamos a verlas Ahora Cuando lo van a exponer Vamos a poder Ubicar esa tradición A qué época De la historia Corresponde Al incaico A la época De los virreyes A la época De un Perú Independiente O de un Perú Republicano En las tradiciones Del Perú incaico Y de la conquista Por lo menos Son seis tradiciones En la de los virreyes Son 339 Tradiciones En la del Perú Independiente Son 43 En el Perú Republicano Son 48 Y 16 No se ubican En un periodo Histórico Preciso ¿No? Ese es lo que Se ha recabado ¿Qué características Va a presentar? Como hemos indicado Es un relato corto Que acoge Un hecho histórico No una anécdota Jovial Un lance de amor Un lance de honra Que le da una ficción Literaria El humorismo Porque hace uso De la ironía ¿No? Para poder amenizar Esa tradición Mezcla El cuento histórico La crónica ¿No? Lo popular La leyenda Y su lenguaje Es colorido ¿Ya? Tiene lo colorido De segura Lo refinado De pardo Y aliada El tono Es oral E informal En muchos casos Dialogan Con el lector Y es propio Del romanticismo El drama Es cargado Cuando así La narración Lo requiere ¿No? Entonces Esas son Las características De las tradiciones Ya hemos indicado Relatos cortos Que se van a Basar en sucesos Históricos ¿No? Ese va a ser El sustento En archivos O documentos Ya sabemos Que Ricardo Palma Fue bibliotecario De la Biblioteca Nacional Del Perú ¿No? Y recibió Bueno, hizo críticas De las instituciones Y las costumbres Y las costumbres Y las costumbres políticas Religiosas De la época ¿No? Que se describe Y después Incluso De interrumpir Brevemente La narración Antes iniciada Por eso fue Expulsado También ¿No? Bien Entonces Vamos a Ahora A leer Una tradición Que es Al Rincón Quitacalzón Así se titula Esa tradición Y dice así El Obispo Chávez De la Rosa Examinaba A los alumnos Del seminario De Arequipa Porque En ese momento No había ido El profesor Del latín Y como no supieran La lección ¿Qué les decía? Al Rincón Quitacalzón En aquel tiempo Se cumplía El refrán Que la letra Con sangre Entra Estamos hablando De ese tiempo De la colonia Donde cuando Tú no sabías Un conocimiento ¿No? En la mauta Te daba Látigos En las posaderas Te daba Los látigos Y te mantenía Parado En un rincón ¿No? Esa era la manera De castigar Por eso se decía La letra Con sangre Entra Claro que no era La manera ¿No? Pero en ese contexto Así se vivía Había en el rincón Con más de seis chiquillos Y uno de ellos ¿No? Uno de los chiquillos Después de recibir Sus látigos Se fue murmurando Por lo que El obispo Le llamó la atención Y el chiquillo Se atrevió A hacerle una pregunta Y le dice Pues con la veña De su señoría Y si no es Atrevimiento Yo quisiera Que me dijese ¿Cuántos Dominus Boviscum Tiene la misa? Era una frase Y le estaba preguntando Que esa frase ¿Cuántas veces Se repetía En la misa? ¿No? Y aquí Le estaba preguntando Al obispo El obispo No lo sabía El obispo No sabía No sabía Cuántas veces Se repetía Esa frase Entonces Él alzó Los ojos Al techo Y no sabía Qué contestarle Y luego dispuso Que todos los chicos A quien había castigado ¿No? Que dispuso Que todos los chicos Tomaran asiento Suspendiendo El castigo Entonces Se dice Que el obispo Desde ese entonces Se convirtió En el protector De ese niño Se encargó De su educación Ese muchacho ¿No? Y ese muchacho Este Inclusive Tuvo una beca En el seminario Y con el tiempo Este muchachito Se convirtió En un orgullo Del clero peruano Y de quien Estamos hablando De Javier ¿No? De Francisco Javier De Luna Pizarro El vigésimo Arzobispo De Lima Entonces Esta tradición Esta tradición Al rincón Quita calzón ¿No? Que ustedes La han escuchado Enciendan Sus cámaras Por favor ¿Cuál es el tema? ¿De qué Trata? ¿De qué Trata? A ver Rojas O Amanyuri Fernando ¿De qué Trata Este Esta tradición? ¿De qué Trata la tradición De la tradición? De la tradición Trataba de que La frase Era una misa Perdón No se te escucha Pégate un poquito Más al micro De que la frase Era de una misa ¿De qué Trata esta tradición? Miranda Changra El tema Cuando te digo De qué Trata Es el tema ¿De qué Trata Esta tradición? A ver Miranda ¿De qué Trata la tradición? ¿De qué Trata la tradición Joaquín Ibarguen? ¿Qué Castigo Hacían En esta Escuela? Ya Lo que Decía el Compañero ¿No? El Castigo ¿Pero por qué Se hacía Ese castigo? ¿Cuál era El El tema Central De esto? Si no aprendí Una escuela Para Para De Como de Para Obispos Maestro Está 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 bien Lo que dices Está muy bien Hasta donde Hemos llegado Muy bien Sus deducciones Pero Si Los azotaban Y lo castigaban ¿A qué Se debía Sofía Vía fuerte? Por No aprender A No sabían Un conocimiento Ya Entonces Cuando habla De conocimiento Habla de Alumnos ¿De qué Está hablando? Está hablando De qué ¿De qué? De la salud De la economía ¿De qué está hablando? Es como que Esto era como Una escuela Ya Es Claro Es una escuela Pero ¿Qué tema Está hablando? Salud Economía Educación Estudios Educación ¿Cierto? Entonces Está hablando De la educación Si está hablando De la educación ¿En qué tiempo Nos estamos Ubicando? En ese tiempo Que se azotaban En ese tiempo Que tenías Que aprenderte De memoria Si no Habían castigo ¿En qué Época De la historia? Porque tú Ya Estás en segundo Y has estudiado La historia ¿En qué Época De la historia? ¿En la época Del Inca? ¿En la época De la conquista? ¿En la época Virreinal? ¿En la época De la república? ¿En qué época? A ver ¿En qué época? Carrero ¿En qué época? Virreinal Virreinal ¿Cierto? En esa época Sucede Esta Tradición Bien Seguimos analizando Haciendo nuestro análisis Literario A ver Diego Yesken ¿Cuáles son Los personajes Que encontramos En este Análisis literario? Los personajes ¿Quiénes intervienen? A ver Carrero ¿Quiénes intervienen? El profesor Muy bien El niño Ya El niño Y los Y los demás Castigados Ya El profesor No El obispo ¿Está bien? Muy bien Una pequeña Corrección Esos son los Personajes Por eso tenemos Que estar bien Atentos Muy bien Todos los que intervienen Son puntos A su favor Es una evaluación Bien Carlos Castro Su opinión Personal A la tradición ¿Qué le pareció? Mis No la escuché bien Tengo mala señal ¿Me puede repetir? No Avisas Para poderlo Volver a hacer Antes de A ver ¿Cuál es su opinión? Adriel Cortés Adriel A ver Ya Después Tomás Este carrero A ver Adriel De que Mis O sea Ahí Mi opinión Es de que El método Con el Que el alumno O sea Salió de su castigo Fue muy bueno Porque Supuestamente Lo castigaron Porque no sabía Pero en cambio Demostró Todo lo contrario Ya ¿Qué dice Carrero? Bueno Yo pienso A mi opinión Personal Sobre lo que acabo De leer Pienso de que Bueno Lo que más Resaltó a mí Fue sobre El castigo Bueno Sobre cómo Hacían el castigo Que era Dar dos latigazos Y bueno A mí como que Me sorprendió Porque yo Yo no sabía Que En un tiempo Se daban latigazos Yo solo sabía De que en un tiempo Te golpeaba la mano O te Como que Pues ahí Yo no sabía Que se te daban latigazos Y luego eso Como que Los manda a aceptarse Después del castigo Y el niño Saca como que Una pregunta Y el Oficio No sabe Y bueno Pues Como el castigo Era Para los que No saben Como que Como que Le devolvió La pregunta Sabiendo que Él no sabía Así que Pues mató A los demás A que se sentaran Porque Cada uno Algunas veces No puede saber algo Y no se trata De golpearlo En ese momento Muy bien Subestimar A ver Sofía Pues Mi opinión Fue un poco Gracioso Ya que El niño Le estaba Diciendo Le estaba Preguntando algo Y el obispo Y el obispo No sabía Responder Y como que En ese lugar Estaban Ategados A las personas Que no sabían Algo Y como que Él se estaba Contradiciendo Y por decirles Que se sentaran Y no Fica Que él Sea también O algo Por decirlo Fica Llega Al niño A ser Inteligente Y saber Que hacer En ese momento Bien ¿Qué te pareció Yaela Victoria Esta tradición? Yaela No se te escucha ¿Qué te pareció Esta tradición? Es interesante Porque No No Sabía Respecto De ese tema Yaela Tu micro Está muy ¿Se escucha? No se te escucha No Me escucha Yaela Escríbeme Escríbeme Por el chat Por favor Escríbeme Por el chat Benjamín A ver Benjamín Sí Luis A ver ¿Qué le pareció Esta tradición? A mí la tradición Me pareció Que no es necesario Golpear a un niño Para que pueda aprender algo O sea No es necesario Corregir O sea Puedes corregir Hablándole No Hablándole bien Pero no es necesario Pero no es necesario Pegar a un niño Esa es tu apreciación Camila Flores ¿Cuál es su apreciación? Muy bueno Que Al final En las épocas Más antiguas En las tradiciones Era pegar ¿No? Pero yo digo Que en parte No está bien Pero el niño Sí vio Que Sí dio Una lección Porque Le dijo Al Profesor No Al obispo Al obispo Que Porque hacía Con una frase Que Le hizo Concientizar Al obispo Para que no Vuelva a hacer eso Y ya no haga más castigos Así Muy bien Y el obispo Se queda encantado Con ese niño Sarabia Estrella ¿Me escuchan? Sí El obispo Se queda Encantado El obispo Se queda Sorprendido Ante la respuesta Del muchacho Porque O sea Era una pregunta Que el obispo No sabía Entonces Pues Ahí él Como que Dio Tipo Se dio Él Hizo una reflexión Preguntándose Bueno A lo que yo creo Se estaba preguntando ¿Por qué hacía eso? Si sabía la respuesta De La pregunta Que le dio el niño Muy bien Carlos García ¿Me escuchan? A ver Sí mismo ¿Qué opinas Acerca De la Tu opinión Personal Mi opinión Personal Es que La historia O sea Lo que veo De ella Es como Si me gustó Eso ¿Ya? ¿Me escucha? Sí Te escucho No Que sería una Person Que me gustó ¿Qué parte Te gustó? Sí ¿Por qué te gustó? ¿En qué parte Te gustó? O de manera General ¿Qué te gustó? Sí Carlos ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Te le fue el internet A ver Yance David Yance ¿Qué opina usted De la actitud Del obispo Chávez? Sobre la actitud Que tuvo Cuando Cuando el niño Le preguntó Sobre Eso Sí Mira Si yo me pondría En el lugar Del obispo Y me preguntaran Eso Y yo estaría A punto De darle un castigo Por decir Que no sabe Me sentiría Totalmente Me sentiría Totalmente Tonto Por decir Eso Te sentirías Tonto Decir eso Fernando Rojas ¿Qué le enseñó El niño Al obispo? ¿Qué le enseñó? Que no hay que Subestimar a la gente Muy bien Eso es Que no Hay que Subestimar A nadie Por eso Ustedes Les deja algo Lo voy a hacer Lo lograré Lo haré Lo voy a hacer Siempre con optimismo ¿No? Estaba mal Nosotros mismos Hacemos una crítica ¿No? A ese tipo De pedagogía Que se daba En ese momento En ese contexto Histórico ¿Sí, Yaela? No, mis Este Sí, Camila Este Sí, Dice García Carlos García Dice que se le Se le congeló la pantalla Sí, sí Por eso ya no me respondió Gracias hijita Entonces ustedes Esta tradición Tiene una enseñanza ¿No? Y siempre estamos aprendiendo Nosotros Somos su guía De ustedes Pero también Nosotros Aprendemos De ustedes No es que Sea una persona Hoy Me lo sé Él sabe lo todo No No Siempre Siempre estamos aprendiendo Los unos De los otros Y como dijo Nuestro compañero Fernando No hay que Subestimar A nadie No se le subestima Al niño No Oh, ese niño No No es así ¿No? Y qué pena Que en ese tiempo La pedagogía Se haya realizado De esa manera ¿No? Por eso Va Si ustedes Van mirando Esa pedagogía Va avanzando Con el correr El tiempo No puedes Golpear a nadie No es la manera Correcta Es como ustedes Ahorita tienen Una edad De repente Hacen una travesura Por ahí ¿Qué van a hacer Sus padres? Les van a llamar La atención Pero van a saberles Llamar la atención Y saberles Llamar la atención Es quitarte Ah, te voy a quitar El internet Te voy a quitar El celular Pero no se recurre A los golpes Porque No es la manera Correcta Si nosotros Como padres Damos Transmitimos Violencia Ustedes como hijos Van a ir Transmitiendo Esa violencia ¿No? Y eso no puede ser Tenemos que vivir Siempre Tratar de vivir En armonía En esta sociedad Que es conflictiva En esta sociedad Que no tiene valores Pero tenemos Que saber convivir ¿Y con qué vas a convivir? Con esos valores Que tienes en casa Que te han enseñado Con el ejemplo Tus padres Con esos valores Te vas a defender En esta sociedad Y tienes que aprender A compartir Bien Entonces Como verán Oye No cayó Al vacío Porque acá Nos está indicando Cómo era la educación Cómo era ese Yachayhuasi Cómo era ese Amauta Cómo trabajaban ¿No? Que no era la manera Correcta Que la educación Era clasista Nos está enseñando En esta tradición Cómo era la educación Bien chicos Ha sido un gusto Haber trabajado Esta primera parte Con ustedes Les agradezco Su atención Y a la siguiente Vamos a empezar Con nuestras exposiciones Muchas gracias Por su atención Y nos Conectamos Puntualmente A la siguiente Hora Para las Exposiciones Muchas gracias Chicos Y entren en un receso Para que se oxigenen Un poquito Gracias 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 Precioso Gracias Chau amor Chau mi amor